este vídeo en realidad estaba pensado para publicarse con el curso completo que estoy haciendo, el curso online gratuito que se llama cripto pero bueno, dadas las circunstancias actuales que estamos pasando en este momento con una corrección muy fuerte en el mercado de las criptos, bitcoin, etc pues decidí publicar este vídeo anticipadamente porque me parece que es uno de los más interesantes del curso y bueno, aquí vamos a platicar sobre cómo ganar dinero realmente en este ecosistema o por lo menos evitar perderlo y bueno, te voy a compartir algunas lecciones que he venido aprendiendo en los últimos 5 años que es lo que llevo en el ecosistema cripto, perdiendo lana, ganando y perdiendo pero en realidad he perdido también muchísimo por errores principalmente que he cometido en los años desde que empecé más o menos en este rollo ya como más de lleno fue más o menos a mediados de 2017 por ahí entonces bueno, pues he cometido muchísimos errores y espero que esta información te resulte muy útil bueno, vamos a comenzar con el primero que es una frase que en inglés dice there's no such a thing as a free lunch que básicamente se puede traducir como no hay nada gratis no hay lunche gratis es decir, nadie te va a regalar nada normalmente cuando empezamos a ganar o bueno, cuando nuestros activos se empiezan a apreciar que sube de precio bitcoin, sube de precio iter o lo que sea que tengas empieza a subir, pues estás ganando, entre comillas pero no es que tú estés produciendo algo sino que básicamente es porque más gente está comprando de la que está vendiendo o sea, el monto que se está comprando es mayor al que se vende entonces eso empuja el precio hacia arriba pero eso no, realmente no viene de la nada sino que es gente que está entrando y está comprando ok, entonces esa apreciación de tu activo o tus activos proviene del dinero que está ingresando al ecosistema ok, entonces pues hay que tener eso en mente siempre y esto aplica también mucho por ejemplo en los NFTs en los play to earn games todos esos juegos donde pues te pagan entre comillas por jugar pero pues también el dinero proviene de alguien más que está dispuesto a pagar para jugar y entonces eso hace que el token que te están pagando o que te estén dando por jugar se aprecie o por lo menos se mantenga el tiempo suficiente para que tú puedas recuperar tu inversión el caso es que bueno, aquí el punto es que no hay dinero gratis entonces eso, teniéndolo claro te va a poder permitir tomar mejores decisiones más adelante y bueno, viene de la mano el segundo punto que es tomar ganancias y aquí te lo pongo cuatro veces toma ganancias, toma ganancias, toma ganancias toma ganancias, ¿por qué? porque bueno, este yo creo que es el principal error que he cometido en el mercado cripto el no tomar ganancias cuando tengo plusvalías o bueno, más bien cuando tengo una ganancia no realizada me cuesta tu trabajo todavía yo creo que no lo he entendido del todo y por eso es que me volvió a pasar en este bull market nuevamente y es muy importante este punto porque si nunca tomas ganancias en realidad nunca estás realizándola entonces estos activos suben y bajan bastante entonces si tú no tomas ganancias en las subidas cuando ajuste el mercado porque eso sucede y va a seguir sucediendo como en este momento pues esas ganancias no realizadas van a esfumarse ok, se van a esfumar y no sé, por ejemplo, si tenías 100 mil pesos de ganancia y no tomaste ganancia cuando digamos el mercado estaba muy arriba o sea que estaba muy, muy eufórico el mercado había mucho FOMO la gente estaba muy entusiasmada, etcétera cuando todo iba perfecto pues cuando se ajusta el mercado normalmente pierdes todo eso que habías ganado incluso puedes llegar a perder perder incluso parte de lo que habías invertido originalmente entonces hay que tener eso en cuenta siempre este mercado es cíclico como lo hemos visto como lo sabemos ya los que estamos en este rollo entonces nada sube para siempre ok, nada va a subir eternamente porque como te digo en el punto anterior no hay launch gratis o sea no hay nada gratis mientras haya gente entrando y comprando pues va a seguir subiendo pero va a llegar a un punto en el que pues ya no va a entrar tanta gente o al menos la misma cantidad de gente o sea el dinero que entre para mantener el precio a ese nivel y va a ser mayor la presión de venta de la gente que entró antes y que quiere tomar ganancias ok y bueno nada más para que lo tomes en cuenta toma ganancias por favor y no quiero decir con esto que esas ganancias te las vas a gastar que te vas a comprar un coche que vas a andar por la calle viviendo como millonario con esas ganancias no, no sino que se trata aquí de acumular liquidez para recomprar después cuando el mercado ajuste ok entonces conforme el mercado suba tienes que tomar algo de ganancias o sea si tienes que ir guardando una parte en liquidez o sea con alguna stable coin o con dinero en efectivo digamos en una cuenta bancaria o como tú lo quieras pero generalmente la gente lo que hace es cambiar esas criptos por monedas estables como Tether como DAI como USDC etc para tener ese dinero disponible en dólares para que cuando el mercado ajuste puedan comprar más barato ok eso es muy importante porque al final de cuentas hay que medir esto tu inversión desde mi punto de vista debería estar medida en términos nominales es decir en cuántas monedas tienes de los activos que a ti te gustan por ejemplo cuánto Bitcoin tienes cuánto cuánto ITER tienes en esa escala en esa unidad de medida no en dólares ok para que en el largo plazo pues siempre tengas esa mentalidad de pues ir acumulando cada vez más de esos activos ok independientemente de su precio en dólares pero obviamente pues si el precio sube demasiado hay que tomar ganancias ¿por qué? porque entonces es muy probable altamente probable que ajuste y eso te va a permitir comprar más barato otro punto muy importante es que evites apalancarte o endeudarte para comprar tokens que son basura o para especulación ¿no? o haciendo trading eso es muy peligroso porque como sabes este mercado es el más volátil que existe entonces si tú te apalancas demasiado o te endeudas de más y el mercado ajusta de manera importante como en este momento te van a liquidar ok te van a liquidar esas posiciones o bien esos préstamos colaterizados ¿sí? y pues porque va a llegar a un punto en el que te quedes sin la liquidez para poder agregar colateral para cubrirlo ok entonces tienes que hacerlo si es que lo vas a hacer ¿no? más bien tendrías que hacerlo asumiendo que el mercado puede caer un 80 un 90% desde su all time high o sea desde su máximo histórico en cualquier momento o sea que en cuestión de semanas podría ajustar hasta tocar niveles como lo estamos viendo en este momento de un 80 un 90% en algunos activos ¿no? en las altcoins normalmente en criptomonedas más volátiles y bitcoin lleva casi un 70% 60 y tantos por ciento entonces hay que tener eso en cuenta ok porque todo es maravilloso cuando estás especulando hasta que el mercado se te voltea en contra y ahí es muy muy peligroso porque te pueden te pueden liquidar ¿y qué significa eso? bueno pues que pierdes el dinero que tenías ahí depositado como colateral en el caso de los préstamos normalmente te liquidan no al 100% o sea no pierdes todo sino que te quedas con un 20% o algo así de lo que tenías depositado cada plataforma se maneja de manera diferente pero al final de cuentas pues es un trancazo ok te van a te van a a rasurar entonces hay que tener mucho cuidado y hacerlo con mucho mucho cuidado por favor para no caer en liquidaciones también es importante armar una estrategia de acumulación periódica si tú quieres cada mes cada equis tiempo y con una visión de largo plazo es decir por lo menos 5 o 10 años desde mi punto de vista entrar aquí con una convicción de seguir acumulando pase lo que pase durante los próximos 10 años ok de esa manera estoy casi seguro digo no te lo podría firmar con sangre y ahorita vamos a hablar de mis predicciones en precio pero no te lo puedo asegurar nadie lo puede asegurar pero es lo más probable lo más probable es que vas a multiplicar el dinero que estés invirtiendo en esto si lo dejas ahí si lo sigues acumulando si sigues invirtiendo y agregando posiciones durante los próximos 5 a 10 años entonces bueno por eso es importante le llaman DCA es Dollar Cost Average que es básicamente comprar de manera recurrente independientemente del precio ok y bueno sobre todo yo creo que aquí lo más importante es no perder la convicción ¿a qué me refiero con convicción? pues el seguir aprendiendo el seguir empapándote de este ecosistema y entenderlo realmente para que tú tengas claro hacia dónde va y parte del curso del objetivo de este curso es eso justamente que tengas más claridad en hacia dónde va este ecosistema y por qué es tan importante que lo entiendas y que inviertas en él si te interesa claro y esa convicción te va a permitir poder comprar más cuando todos están sangrando como en este momento que estoy grabando esto pues Bitcoin anda como los 23 mil dólares más o menos y estamos hablando de junio 2022 ok entonces realmente hay una sangría hay una es una masacre los mercados y no nada más en cripto también en la bolsa etcétera prácticamente entrando ya a una recesión mundial económica entonces todo mundo tiene muchísimo miedo todo mundo está bien preocupado y están siendo liquidados muchísimos en préstamos colaterizados en trades apalancados mucha gente pierde la convicción y se va del ecosistema otros simplemente se paralizan por el miedo pero bueno si tú estás haciendo el dólar cost average en este momento es cuando podrías agregar más posiciones porque en términos nominales por ejemplo mil pesos que compres hoy de bitcoin en términos nominales o sea en decimales va a ser mayor a lo que hubieras comprado obviamente cuando bitcoin estaba más caro entonces eso te permite ir agregando mayor cantidad con un menor dinero con una menor cantidad de dinero ese promedio es muy importante sobre todo en los mercados bajistas porque si si acumulas de manera recurrente en esos mercados bajistas por ejemplo en el último bear market de 2018 a 2019 2020 la gente que hizo dólar cost average en esos años ahorita está tranquila porque su precio promedio de compra es muchísimo menor al que está ahorita estoy hablando de que su precio promedio puede ser 6 mil dólares 8 mil dólares 10 mil dólares cuando mucho y ahorita estamos en 23 mil entonces esa es la importancia de hacer dólar cost average que en el largo plazo este tipo de volatilidad no te afecte tanto y que lejos de paralizarte por el miedo y estar estresado te va a dar gusto que baje porque puedes comprar más a menor precio y bueno nada más para dejar un poco más claro cuando tomar ganancias digo hay muchos indicadores hay mucha información de análisis técnico pero la gran mayoría de la gente como yo no soy un analista técnico tal cual profesional es muy difícil hacer un timing del mercado la gran mayoría que intenta hacerlo pues no no le sale la verdad tienes que ser muy bueno haciendo trading o análisis técnico aprender mucho de eso y pues practicarlo bastante para que tengas un control adecuado de eso de ese trading pero digo señales inequívocas por ejemplo de que estamos ya entrando en fase de burbuja por ejemplo es cuando amigos o familiares estudios te comienzan a preguntar sobre bitcoin o sobre ethereum cuando en su vida han invertido en ellas o como no sé te empiezan a preguntar de meme coins como dogecoin como shiba inu etc en ese momento es cuando debes de estar pensando ya en tomar ganancias ok porque están entrando las masas están entrando las masas menos preparadas más sensibles a la volatilidad y que piensan que va a seguir todo subiendo de manera indeterminada cuando entran las masas es la última fase del mercado alcista por lo general esas masas que entran como estampida a comprar caro le están comprando a los que entraron antes y normalmente cuando ellos dejan de comprar pues el mercado comienza a caer este momento en los ciclos se identifica precisamente por este tipo de cosas que ya está entrando gente que ni conoce de esto que en su vida lo ha hecho que nada más porque sus amigos están metidos y le platicaron también quiere hacerse millonario de la noche a la mañana entonces le está metiendo su dinero en eso sin realmente conocer los fundamentales ni por qué está subiendo entonces esa gente cuando empieza a caer el mercado es la primera en irse en perder la convicción y perder lana entonces pues este mercado se maneja mucho así por la euforia y la codicia y digo nada más como un indicador digamos nada más de referencia sin meternos mucho a detalle del análisis de la cadena de bitcoin por ejemplo o análisis técnico como te digo yo no soy experto en ese tema pero un indicador muy fácil de comprender y de analizar es este que te pongo aquí que se llama Fear and Greed Index o sea el índice de miedo y codicia y este índice que te estoy mostrando en la pantalla pues indica de 0 a 100 que tanto miedo hay o que tanta codicia hay en el mercado en el caso de este momento que estoy grabando esto en junio 13 de 2022 vemos que hay un miedo extremo 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 en el mercado pero cuando cuando este indicador anda por acá en el verde es que hay mucha codicia y que hay mucha gente entrando que no tiene realmente el conocimiento no lo que te decía entonces ahí nada más si quieres irlo de vez en cuando checando cuando veas esto muy verde pues también es buen momento para empezar a tomar ganancias ok y bueno ya antes de terminar con esto este es el penúltimo punto es tal vez obvio pero creo que no está de más recalcarlo el seguir aprendiendo el consumir libros podcasts vídeos en youtube de gente seria obviamente cursos online y en twitter estar empapado del tema en telegram etc es vital desde mi punto de vista para poder tener mejor convicción más convicción mejor dicho de lo que estamos haciendo en el mercado aquí y pues aprender sobre todo de nuevos proyectos de cómo va evolucionando cada proyecto que estamos invirtiendo como por ejemplo bitcoin o ethereum cómo van qué están haciendo que si está siendo adoptado nuevos desarrollos cómo va el road map si va en tiempo o qué mejoras están haciendo si hay algún problema etcétera y eso también te va a evitar entrar en cosas que no deberías como lo que pasó con terra yo afortunadamente no tenía mucho dinero digo con base en mi portafolio total era muy poco pero pues por no seguir el proyecto de terra no me di cuenta que que estaba pues bastante endeble a nivel fundamental digo por lo mismo yo creo no le metí mucha lana no estaba muy al pendiente pero eso es un error muy común meterle lana a proyectos que no conoces o que no estás bien empapado y nada más por especulación digo se vale como te digo con un porcentaje tal vez muy pequeño de tu portafolio está bien pero si ya le vas a meter tu lana en serio a esto a un activo por ejemplo en ethereum en bitcoin pues tienes que entrarle de lleno y tienes que empaparte de todo para que en caídas como estas no pierdas la convicción sobre todo es eso y que lejos de espantarte pues lo veas como una oportunidad de compra y bueno también si puedes y si quieres aprender a construir o sea hacer cosas valiosas en la web 3.0 yo creo que es la forma más efectiva de generar ingresos y de que independientemente de cómo esté el mercado tú puedas seguir generando ingresos o puedas incluso encontrar una chamba muy buena muy bien pagada como desarrollador de la web 3.0 si a ti te interesa eso bueno un ejemplo de esto es el sitio Crypto Zombies te voy a dejar el enlace de ese sitio web pero básicamente te lo voy a mostrar rápido es un curso en línea para aprender a programar en Solidity y otros lenguajes pero principalmente en Solidity que es el lenguaje utilizado principal uno de los principales para el desarrollo en blockchain en Ethereum y en otras cadenas también entonces entonces pues gran parte de los desarrollos que se están haciendo en contratos inteligentes etcétera viene de o nace o está basado en Solidity entonces si te interesa pues puedes entrar a este curso yo lo estoy empezando a tomar y pues aquí puedes te va enseñando de cero cómo vas cómo funciona ese lenguaje y cómo puedes tú aprenderlo a hacer aquí te explica los básicos desde cero al principio es un poco confuso para mí por ejemplo que no estudié programación pues sí entenderle la lógica pero es cuestión de adentrarse está en español esta parte entonces yo creo que puede ser interesante incluso nada más como algo pues de cultura general para que veas cómo está construido desde las entrañas todo este ecosistema te voy a dejar ese enlace como te digo en la descripción y por último pues yo creo que hay que disfrutar el viaje hay que disfrutar este paseo recuerda pues todos ganamos y perdemos aquí dinero en este mercado unos más que otros pero como te digo lo más importante es no perder la convicción todos cometemos errores prácticamente todos y el que diga que no la verdad yo no le creería en este ecosistema como es tan nuevo como es tan volátil como es tan dinámico es muy sencillo meter las cuatro patas en el en otra en otros videos de este curso también te voy a mostrar algunos consejos te voy a dar algunos tips para no cometer errores o que evita evites ser estafado o que te roben tus tus criptos pero bueno por ahora lo voy a dejar hasta aquí y bueno espero que esta información te resulte muy útil nos estamos viendo escuchando en el próximo capítulo hasta pronto chau